Obviamente triste, pero sorprendido, porque, bueno, uno de estos compañeros siempre que muestran esa fortaleza, Chela, una mujer tan exhibida, tan fuerte, tan de batalla, pensamos que son para siempre. Pero, bueno, sabemos que Chelita no estaba pasando un buen momento, hace un tiempo tuvo la pérdida de su hija y creo que eso no lo pudo superar. Es más, a partir de ese momento ella vio muy poco ya por la sede partidaria, una mujer con la que todos los días contábamos, ella era la que motorizaba las reuniones del grupo de los históricos, como les decíamos, viajando por los distintos departamentos, haciendo conocer la doctrina, ella había creado su programa dentro del partido que era muy interesante, colaboradora en todas las elecciones, teníamos el grupo de mujeres que diariamente llegaban al partido, y ella personalmente colaboraba con las compañeras que enseñaban distintas actividades, o sea, muy, muy, muy activa, muy presente en el partido, pero debemos, tengo que reconocer que la pérdida de su hija creo que fue un antes y un después en la vida de Chela. Eso la... Importante, un importante aporte dentro de lo que ha sido la rama femenina, ¿no? De lo que es la rama femenina. Totalmente, totalmente. En lo personal, una gran amiga, más allá de esa diferencia generacional, aprendí muchísimo de ella, de la permanencia acá en el partido, buscando siempre, siempre, qué ofrecer desde el partido a los compañeros. Desde lo mínimo, desde cosas muy pequeñas hasta hechos muy grandes como estos de transmitir la doctrina a los jóvenes, por ejemplo.